A 48 horas de que la Corte Penal decida sobre Nicolás Maduro, se ve desesperado el régimen, porque primero que nada ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al régimen de Nicolás Maduro por haber realizado dos crímenes, dos crímenes que se refieren a dos bajas. Eso por supuesto ocurrió en el 2003, ha pasado mucho tiempo, pero simplemente esto es solamente como un anticipo de lo que va a suceder en más o menos 48 horas. Estos hechos, como dijimos, ocurrieron durante el gobierno de Hugo Chávez y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que sí, que Nicolás Maduro es el responsable de lo que ha sucedido, o sea, el Estado de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. La presentación en la Corte Penal Internacional va a desembocar en la privación de libertad de Nicolás Maduro. Este va a estar entonces en el centro de detención en La Haya. Mientras tanto, el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, no sabe qué hacer. De hecho, invitó incluso hasta el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, a visitar a Venezuela para establecer una hoja de ruta. Dice que es para aclarar las dudas que tenga con respecto a la nación. Ni siquiera le han contestado a Tarek William Saab y no le van a contestar. Esto no es un turismo que él puede ahora invitar a quien le da la gana para que vayan allá a qué? A transar? A realizar algún tipo de soborno? Por supuesto que no. Eso no se maneja de esa forma. Por supuesto, esto solamente indica que hay una gran desesperación por tal parte de Nicolás Maduro porque no hay ninguna duda de que va a iniciar una nueva pesadilla para el régimen. En realidad, se estará diciendo el viernes. Hay personas que han dicho que se podría tener el fallo filtrado dentro de 48 horas. Mientras tanto, el Ministerio Público de Maduro dicen que quieren establecer esa hoja de ruta. Y bueno, en realidad no se mencionaba la invitación formal a Venezuela, pero simplemente están tratando de ver cómo ganan algo de tiempo porque ya es contundente Nicolás Maduro simplemente está a punto de enfrentar la decisión de la Corte Penal Internacional que demora, pero que se va a decidir ya en los próximos días. Esto, por supuesto, estuvo engavetado mucho tiempo por la fiscal Fatou Benzuda. Ahora, Tarek William Saab dice que Benzuda tenía una mala comunicación con ellos, etc. Pero no, sabemos que Benzuda sí estaba más o menos manipulada por el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que Maduro lo ha hecho ya con cancilleres, con expresidentes, con todos tipos de autoridades. Y la justicia llega, tal como lo dijo el dirigente opositor Antonio Ledesma, que la gente que salió a marchar en el 2017 y que Nicolás Maduro les cometió crímenes, ellos van a tener ahora justicia. Así lo dijo Ledesma en un video publicado. Mientras tanto, este fiscal dice que ha publicado una carta donde, aparte de saludar al nuevo fiscal Karim Kapp, lo invita a venir a Venezuela para aclarar lo que haya que aclarar, que vean que ellos han estado colaborando y todavía continúan hablando de una fase de complementariedad. Eso, señores, no existe. Eso no se aplica a Venezuela. Esa fase de complementariedad, lo que quiere hacer el fiscal Tarek William Zapp, y que quieren hacerlo ahora con Cilia Flores y Diosdado Cabello, quieren tratar de hacer alguna especie de juicio para poner a otras personas culpables y decir que ellos sí han estado realizando cosas en contra de quienes violan los derechos humanos. Pero el que está básicamente señalado es Nicolás Maduro, padrino López, Néstor Reverol. Entonces, estos funcionarios de Nicolás Maduro y el mismo Nicolás Maduro que reprimieron y violaron los derechos humanos, no se van a salvar. Se acerca la hora de la Corte Penal Internacional y la mano de la justicia los va a atrapar. Ahora, eso ha sido luego de tres años de presentar, incluso cuatro años de presentar las pruebas, la Corte Penal está llena de pruebas, evidencias, testimonios. Hay testigos, ya incluso hasta la fiscal antecesora Fatou Benzuda, que se había comprometido a dar una respuesta, pero no lo pudo hacer al final porque prefería lavarse las manos. Incluso ella dijo que sí, que la Corte Penal había dicho que sí habían suficientes pruebas para determinar que Nicolás Maduro es culpable de todos los crímenes de los cuales está denunciado. Así que ahora el informe de 800 páginas que ha actualizado Tarek William Zapp no va a servir para nada, sino que ahora vamos a ver una especie de etapa. Esto es algo inédito, algo nunca visto en Venezuela ni en Occidente. Vamos a ver cómo por primera vez envían la orden de detención a un mandatario de Estado, un jefe de Estado como Nicolás Maduro, que tiene el poder con los militares, y vamos a ver si los militares van a estar a favor o no, porque habrían concesiones que se pueden hacer. Por ejemplo, a Padrino López, que también está acusado, podría dársele algún tipo de concesión por haber ayudado a que atrapen a Nicolás Maduro y lo entreguen y lo conduzcan a la Haya. De lo contrario, por supuesto, ya hay que utilizar entonces un método que tiene un protocolo. Por supuesto, le mandan una orden primero privada a Nicolás Maduro. Después de eso se hace pública. Se trata de una orden de conducción donde él simplemente tiene que ir a la Haya a escuchar los cargos. Luego de eso, él podría ser acusado enseguida o puede tener una libertad condicional. Pero si se cree que él va a escapar o no va a regresar, no le darían la libertad condicional. Es por ello que se sabe que Nicolás Maduro no va a ir. Entonces, como Nicolás Maduro no va a ir, lo que sucede es lo siguiente. Se esperan varios días que tiene esa nota para que venza. Y después de eso, entonces, se tiene que hacer ya una orden de detención. Allí ya entran entonces todos los países democráticos que pertenecen al Estatuto de Roma y que tendrían que, por responsabilidad, por leyes y reglas internacionales, deben entrar. ¿Quiénes son esos? Bueno, hay varios países de esos. Entre esos está Canadá, Colombia y, por supuesto, entrarían allí los Estados Unidos. Simplemente ya los aliados de Nicolás Maduro no les siguen la pista. Ya se están echando todos para atrás. Parece que le llegó la hora ya al dictador. El problema todavía es quién va a querer reemplazar al dictador y si quieren hacer una transición o no, que es lo que le había ofrecido Estados Unidos. Porque saben que a Nicolás Maduro lo pueden sacar. Pero como lo ha dicho el senador Marco Rubio muchas veces, el problema no es solamente sacar a Maduro, sino a los que están detrás. Todos los que los quieren reemplazar. Ahí pueden poner a cualquier otra persona y se mantiene el régimen, por supuesto. Sí, puede haber muchos problemas, muchas protestas. Se requiere también ayuda del pueblo venezolano. Pero de seguro que ya vamos a ver cómo se abre la investigación y ahora se va a ver cómo se hace una conducción, una orden de detención, una nueva fase, la fase 4, una fase en donde se va a necesitar la ayuda militar de varios países y ningún país va a poder decir que hay injerencia, que están violando la soberanía. Nada de eso. Se acabaron las excusas de Nicolás Maduro. Se acabaron de echarle la culpa al imperio. Se le acabó todo eso. Simplemente ha cometido crímenes contra los derechos humanos. Son de lesa humanidad y es hora de que pague por ellos. Así que en 48 horas vamos a estar viendo las primeras informaciones sobre este tipo de acción. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.